Ante el riesgo de una nueva ola de contagios por COVID-19, una de las preguntas importantes que se hacen las personas es ¿cuál ha sido el rol de las vacunas contra COVID-19 a lo largo de la pandemia? ¿Sabía usted que una reciente investigación habría mencionado que las vacunas habrían salvado más de un millón de personas en cuanto a Europa? ¿Qué dicen los expertos en relación a ello? ¿Qué podría pasar frente a las nuevas variantes del coronavirus? ¿Qué recomendaciones dan los expertos? En una reciente publicación de este 18 de abril de 2023, un grupo de expertos habría revelado un punto importante a tomar en cuenta, el rol de la vacuna contra COVID-19. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre ¿Vacunas contra COVID-19 habrían salvado la vida de un millón de personas en Europa? Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que el mundo estaría ante el riesgo de nuevas olas de contagio, sobre todo de ramas derivadas de la variante XBB del coronavirus, conocida como la variante Grifo, en donde hoy en día existirían tres variantes. La variante XBB 1.5 conocida como Kraken, la variante XBB 1.16 conocida como Arturo y la variante XBB 1.9.1 conocida como Hiperio. Tres variantes del coronavirus que seguirían avanzando y que podrían causar el riesgo de nuevas olas de contagio. Ante ello, una de las preguntas importantes es ¿Cuál habría sido el rol de las vacunas contra COVID-19? Dado que las vacunas no evitarían la infección por el coronavirus. En una reciente publicación de este 18 de abril de 2023, un grupo de expertos habría confirmado que más de un millón de vidas se habrían salvado en Europa gracias a las vacunas contra COVID-19. Una nueva investigación mostraría que el 96% de todas las vidas salvadas habrían sido adultos mayores a 60 años de edad. Es muy importante que el número estimado de muertes evitadas directamente como resultado de la vacunación habría conllevado a que los científicos estén evaluando cuál es el rol de las vacunas contra COVID-19. Desde la aparición y posterior aprobación del virus SARS-CoV-2, la situación habría preocupado y gracias a la vacuna se habría enfrentado los casos severos. Las muertes confirmadas por laboratorio y oficialmente dadas por la Organización Mundial de la Salud y por la Oficina Regional de Europa habrían mencionado que el impacto habría sido bastante importante a considerar. Es muy importante que los expertos habrían estimado el número de personas que se habrían salvado gracias a las vacunas. Dentro del trabajo de investigación se habría revelado que los recuentos semanales de muertes y dosis de vacunación se habrían analizado en 26 países correspondientes al área de Europa, en donde se habría evaluado la eficacia de la vacuna y se habría considerado el contexto de vías salvadas gracias a la vacuna. Los resultados habrían avisado que las vacunas contra COVID-19 habrían salvado directamente al menos 1.004.927 vidas entre la semana 50 del 2020 y la semana 12 del 2023, con la mayoría casi un 95% de mayores de 60 años. Entre esta edad, el primer refuerzo habría salvado la mayor cantidad de vidas, representando el 64% de las vías salvadas. En general, en todos los grupos de edad y países se estimó que la vacunación habría salvado a un mayor número de vidas durante la ola ómicron. Se habrían evitado al menos 568.064 muertes, de lo que representa una reducción del 57% en el número de muertes de lo que se podría haber esperado. Con respecto a las conclusiones que habrían llegado los científicos, es muy importante que en la temporada de invierno 2022-2023, se habría mencionado que los niveles de vacunación habrían ayudado a disminuir la mortalidad por COVID-19, una situación importante que nosotros deberíamos considerar frente a nuevas olas de contagio. Datos importantes que hoy día revelarían las investigaciones. En ese estudio se habría confirmado el número directo de vidas salvadas por la vacuna contra COVID-19, en donde el número llegaría prácticamente a un millón de personas salvadas en Europa, en donde el 96% de los mismos habrían pertenecido al grupo de edad mayores de 60 años. Un dato importante que nosotros debemos considerar. Frente al riesgo de nuevas olas de contagio por la presencia de nuevas variantes y sobre todo frente a la posibilidad de que la inmunidad generada por la vacuna empieza a disminuir en el tiempo, es muy importante considerar el efecto que ha tenido la vacuna en salvar vidas con respecto a COVID-19 y que nosotros deberíamos tomar en cuenta. En primer lugar, porque el virus sigue mutando. En segundo lugar, porque la respuesta inmunitaria frente a la vacuna no es de largo tiempo. Por el contrario, según algunos expertos, la protección sería por tres o máximo seis meses. Una situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Las vacunas habrían salvado la vida de personas directamente infectadas por COVID-19, sin embargo, el riesgo no habría terminado dado que el mundo estaría enfrentando nuevas olas de contagio por nueva variante del coronavirus. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente investigación en donde científicos habrían evaluado el impacto directo que habrían tenido a las vacunas contra COVID-19. En un reciente reporte de este 18 de abril 2023, un grupo de expertos había confirmado que más de un millón de vidas en Europa se habrían salvado gracias a la vacunación. La investigación habría revelado que el 96% de las vidas salvadas había correspondido a la edad entre 60 a más años, un dato importante a conocer. Es muy importante mencionar que la investigación habría evaluado a 26 países en la comunidad de Europa en donde se habría hecho un seguimiento entre 2020 a 2023, en donde se habría confirmado que de manera directa la vacuna contra COVID-19 habría salvado al menos a 1.004.927 personas que nosotros debemos considerar. Igualmente, se habría mencionado que la situación que podría darse en un futuro con la nueva variante del coronavirus sería en que se pueda registrar un incremento en la mortalidad, tomando en cuenta que las vacunas perderían efecto en el tiempo y sobre todo que las nuevas variantes del coronavirus serían eficaces en alejarse de la respuesta inmunitaria causada por la vacuna. Datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Las vacunas habrían confirmado salvar directamente la vida de más de un millón de personas en Europa, sin embargo, la situación ante frente a olas de contagio podría empeorarse. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a acompañarme de manera diaria a los diferentes videos que vamos a estar compartiendo. Igualmente, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta de Eric y un abajo de Luis Pacora para que usted pueda acceder a información en relación a medicina. Si usted desea ser miembro del canal, en la parte inferior hay un botón y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrece la membresía. Hemos escrito dos libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, y el segundo, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Dos libros que están disponibles a través de Amazon y a través de plataformas virtuales. Si usted desea que valemos su caso o desea tener una consulta, hemos generado las videoconsultas a través del número más 51 996 831 867 para poder agendar una cita y poder evaluar su caso. No bajemos la guardia y sobre todo estemos atentos a esta información. Nos veremos en un próximo video. ¡Saludos! ¡Gracias!